hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales como siempre costa ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia informativa y el dios mediante no es la ascensión porque le vamos a hablar de varios invitados informativos en el día de hoy disculpen un poquito el tono de la voz estamos afectados hace varios días con una velozis que está atacando pues el norte de la costa colombiana vamos a mostrarles el día de hoy lo realizado por Egan Arley Bernal Gómez el momento de su entrenamiento de Egan Bernal que se prepara para la próxima temporada detalle curioso Egan vive en un sitio alto de la región de Zipaquirá y allí llega todos los días y hay un tremendo y brutal ascenso antes de llegar a la casa le vamos a contar igualmente hablaremos de cómo hoy Jonathan Bauter le ha leído las cartas a Rigoberto Urán le ha dicho en qué cuál va a ser su función el próximo año cuando pues le toque digamos es trabajar para Richard Carapaz y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete a costa ciclismo recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y de esta manera puedas enterarte de primera mano de las buenas noticias que siempre entregamos acá en el canal recuerda también que puede ser miembro activo de costa ciclismo como lo logras hombre dale clic al botón hundirme ahí encontrarás tres opciones elige la que mejor te gusta y no te olvides que este 24 de diciembre entregaremos el premio sorpresa a todos nuestros oyentes que están suscritos al canal que tienen activado la campana de notificaciones que comentan todos los días y que además por supuesto le dan like a los vídeos todos los días y además nos siguen en redes sociales así que no se te olvide ese detalle vamos a comenzar con el tema de Egan Bernal estamos observando algunas imágenes de el entrenamiento del colombiano a partir de aquí ahora si estamos mirando las imágenes del entrenamiento de Egan Bernal en territorio de Cundinamarca él está en un repecho duro un repecho estamos observándolo allí adoquinado este puede ser más o menos como un 10% este es doble dígito me parece pero mire usted la facilidad con que Egan Bernal se sube en su caballito de acero y pues devora ese ascenso señoras y señoras ahí lo estamos observando qué barbaridad ya se sentó en el sillín vamos a ver la imagen nuevamente porque vale la pena mirar la cadencia que en este momento tiene el ciclista colombiano nacido en el municipio de Zipaquirá lo curioso del caso mira ahí pasa una finca lo curioso del caso que esto es una zona residencial hay muchas casas aquí en Colombia por supuesto que están así en estos parajes muy bonitos y Egan tiene que escalar este sector todos los días para llegar a su casa en fin es como cuando usted vive un quinto piso todos los días le toca subir las escaleras señoras y señores para enterarse vamos a ver la imagen original y ¡Gracias! Bueno, muy bien, teníamos entonces a Egan Arley Bernal Gómez Entrenando cerquita de su casa Preparando la temporada de él Que va a ser para el Tour de Francia Seguramente lo va a llevar el Ineos Ya lo han dicho, lo tienen preparando Y le van a tener una serie de carreras En la previa de las grandes de la temporada Donde Egan se va a poner a punto Pero vamos a cambiar la hoja Antes le pedimos un like al vídeo Y por supuesto que te suscribas al canal Y activen la campanita si no lo has hecho Vamos a hablar del tema de Rigober Turán Porque, bueno, se ha especulado, se ha dicho Cómo va a ser el trabajo de Rigober Turán Y de Richard Carapaz Juntos en Education First Y la próxima temporada Recuerde que Richard va de capo En el equipo estadounidense Para el Tour de Francia Eso no hay la menor duda Y pues se hablaba de que posiblemente Rigober Turán podría capitanear al equipo En un giro de Italia en una vuelta a España Pero hoy el representante El director deportivo, manager general Del equipo, Jonathan Bauter Bauter, norteamericano Ha dicho y prácticamente se le ha cantado A Rigober Turán Le ha dicho al colombiano Que Rigoberto estará solamente En carreras menores Es decir, las grandes citas Para la Education First Y si post Lo que es Tour de Francia Giro de Italia Vuelta a España Estarán en cabeza De Richard Carapaz Y de Hugh Carty El galés Como lo dice popularmente Rigoberto Cartagena Carty Quien es otro de los hombres Que está proyectando El equipo estadounidense Para la próxima temporada Bueno, digamos que no es nuevo Ni va a ser una novedad Ya es un hombre ya Que ha hecho todos Diez en grandes vueltas Pero le van a dar esa confianza Así que a Rigoberto Le va a tocar trabajar Para Hugh Carty En unas carreras Y para Richard Carapaz En otras carreras ¿En qué carreras podrá ser? Estar capitaneando Rigoberto Era en el equipo De pronto en alguna carrera De una semana Donde no esté Richard Carapaz Ni Hugh Carty O cuando esté en ellos En pos de una preparación importante Con miras a las grandes citas Lamentablemente es así Los años pasan Y los corredores pues Tienen que Un rol diferente en los equipos Y seguramente Esa fue la condición Que le impusieron a Rigo Para firmar Los dos años de contrato Que firmó En esta temporada Para los años 2023 y 2024 Así que mis amigos De Costa Ciclismo Muy amables a todos Por la sintonía Muchas gracias ¿Qué opinas? De esta situación De Rigoberto No es mala No es que Ahora hay que tirarse De los cabellos Porque Rigo ya no va a ser Capo del equipo O no va a poder ganar El Tour de Francia Él va a estar Y usted sabe que La carretera impone La ley del ciclista Puede ser factible Que de pronto En un giro de Italia En un Tour de Francia En una vuelta a España Uno de estos capos Pues no esté en la condición Que quiere estar Y Rigo si lo esté Entonces el capo Termina siendo Rigo Alberto Esto ha pasado Infinidades De ocasiones Pasará Y va a seguir pasando Señoras y señoras Así que Gracias a todos Por la sintonía No olvides dejarnos tu like Nos interesa mucho Suscríbete al canal Y activa la campanita Chao Nos vemos Y activa la campanita